hola amigos cómo están ven ahí un huevo en la jaula pues nuestra gallina nuestra gallina empezaba a poner huevo todos los días ayer puso y puso mucha felicidad eso es lo que estaba buscando no pero ya amigos ahorita este fuera de bromas ya nos venimos a llevar les dije tengo la mallita para hacernos bajar abajo ya hicimos un nido entonces este también subí un vídeo vamos a llevar a las dos gallinitas ya nuestro gallo nos vamos a llevar amigos al fin al fin ya vamos a poder cruzar a las gallinas no va a pariar a este gallazo ahorita lo vamos a bajar abajo pero primero vamos a ir recoger ese huevo verde está un poquito sucio ya porque ya es las 12 está al cantito amigos puede ser que se caiga no puede ser que no y pues como pueden ver amigos un poquito sucio no sé por qué tiene este amarillo amigos me preocupa no sé por qué el huevo verde tiene esta parte amarillo no estaba poniendo huevo así pero recién el primer huevo que pone así no vamos a ver qué es vamos a ver si mañana lo logra poner mejor pues ya se van a ir de la jaulita estaban 23 días por la lluvia aquí así que amigos nos podemos a guardar nuestro huevo vamos a sacar crígitas de huevos verdes guardamos 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 los huevos pero amigos con calma vamos a agarrar uno por uno no sé dónde guardar el huevo amigos te va a poner lo pondré por mientras aquí a ver a ver a ver ven tu primero plomita la plomita primero bueno según nosotros se llamaba la gallina pelusa la plomita y ya está lo tenemos aquí tenemos aquí amigos no se deja atrás por amigos espérense espérense como pueden ver aquí tenemos a nuestra gallina es súper hermosa me gusta nos vamos por la gallinita de huevo verde esta gallina es más como que no le gusta que cariñen vamos a poner a agarrar vamos a agarrarle pues ella es nuestra gallina de huevos verdes nuestra gallina de oro ella es la que más seguro se va a involucrar amigos rápido porque ya ha nacido también igual no y por último tenemos a nuestro gran gallo a nuestro gallazo este es menor que que la gallinita de huevo verde ella esté en el siguiente vídeo amigos lo vamos a estar soltando abajo por favor no se olviden de ver ese vídeo y van a ver los tres más la gallinita que está abajo no para explotar espero que amigos nos apoyen viendo un anuncio bye bye